7, 8, 8 Escucha el ritmo de la voz La cumbia la llevo en mi corazón La baila con ritmo y mucha emoción La cumbia la llevo en mi corazón La baila con ritmo y mucha emoción El niño la ganta en el cuantanón, y burro baila en este comión Que vale, no sabe bailar No sabe, no sabe, baila como la nena en vida No sabe, no sabe, baila como la nena en vida No sabe, baila como la nena en vida Venga el ritmo, venga el ritmo, sabroso El niño y la negra bailan hasta el final El niño y la negra bailan hasta el final Que vale, no sabe, baila como la nena en vida Que vale, no sabe, baila como la nena en vida Bien, no sabe, baila como la nena en vida ¡Gracias! ¡Gracias!